Porque la verdad que no es un... Si uno lo ve así, a través de la pantalla de televisión, dice, no es un día de playa. Sí, es un día de playa. Es un día de playa porque hay calorcito. Y porque ya nos vamos mañana. Oh, mierda. Hoy había que pegar playa así o así. Pegaba un petugonado, un tsunami. Había visor de tsunami. No importaba nada. A la playa había que venir hoy sí o sí. Sí o sí, sí o sí. Mirá este físico. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué lo tiró, eh? Bien, 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 bien. Esto tiene un trabajo, esto no es natural. Sí, seis años. ¿Seis años de qué? Sí. ¿Laboró en duro? Sí, laburó en duro. ¿Gimnasio o laburo? Gimnasio y fútbol. ¿Gimnasio y fútbol? Sí. ¿De laburo ni hablamos? No, ni hay. Está complicado el día para la playa, ¿no? Sí, está feo. Si uno mira para allá, a mí me dan ganas de irme. Si veo que ya no necesito ya. Ay, de todos colores. Sí. ¿Qué te saca de la playa? Digamos, ¿hasta cuándo aguantarías vos? Hasta la lluvia. Hasta la lluvia, sí. ¿Te saca la lluvia? Me saca la lluvia. ¿El viento no? No, el viento no. ¿El viento me sacó la sonrisa? Que no hablaba ni nunca. ¿Y una lluvia ya te saca o...? No, me la banco, me la banco. ¿La lluvia te la bancá? Sí, me la banco. ¿Mientras saca calor? Mientras saca calor ya está... Igual no está haciendo tanto calor. No, ahora ya está un poquito fácil. Además me metí al agua. Y viene así, ¿viste? Mirá dónde quedó el jugador de fútbol de gimnasio hace seis años. Ya anda medio chuchado ahí, no sé qué. Ponete una camperita, esto. Cuidate, nene, no te vayas a resfriar.